De inmediato trata de responder el conjunto de Tijuana, doble error arbitral, uno coludido por el juez de línea Salinas, este completo por parte de Santander. Se prepara Bowe, que quiere empatar. Silbatazo entonces, Bowe contra Marchesin, se conocen bien, llega Bowe, Marchesin, notable, sobre, soy decir, tú, tú, tú me dijiste, Pablo, tú me dijiste dónde venía la bola, Marchesin ataja la bola. Sí, señoras y señores, el América está ganando 1 a 0, le pegó horroroso, Bowe. Totalmente de acuerdo, le pegó peor que tu prima, de forma tristísima. De forma surda, doctor. Sí, surda, más calidad. Parte interna, mordida, le pega la pelota.